Hola, buenos días. ¿Dónde mires? ¿Aquí en medio? Estamos aquí tomándonos un café después de una super comilona con un poco de sueño de siesta, pero intentamos disimularlo. Y hemos pensado que vamos a hacer preguntas y respuestas en inglés. Así es súper improvisado. ¿Qué? ¿Cómo se llama en inglés? Q&A. Eso. Pero como no hemos dicho a nuestros seguidores nada de preguntas y respuestas, hemos pensado que nos las vamos a lanzar nosotras. Así que empiezo yo, ¿vale? Espérate, vamos a presentarnos, por si hay gente que viene de mi cuenta o de tu cuenta. Claro, porque lo vamos a poner en los dos. ¿Quién eres? Soy Lau. Soy Laura. Preséntate. Soy Laura, Lau para los amigos, creadora de contenido y muchas cosas que supongo que irán saliendo por aquí. Sí, porque vamos a hacer unas preguntas. Y bueno, somos amigas, vamos a dejarlo ahí. Ahora ya entraremos ahí. Pero vamos, que soy creadora de contenido y lo difundo en mis redes sociales. Yo soy Sofí, para los amigos Fí. Fí, Fíe, me da igual, es guía como más, como sienta. Y nada, también soy creadora de contenido, community manager, que tú también lo eres. Bueno, también, somos las dos community managers. Y bueno, soy estudiante de nutrición, ¿vale? Y nada, vamos a ir haciendo las preguntas que tú vas a empezar ya que se te da muy bien. La primera, ¿por qué decidiste llamarte Fifitness? Vale, a ver, porque me llaman Fí, ¿vale? Sofí, en Bélgica Sofí se acorta Fí siempre. De hecho, a mi familia me suele llamar Fí y cuando vine aquí, eso no es una corte que suelen hacer en España, pero a mí me gustaba y en plan que lo impuse un poco a mis amigos. Así que mis amigos me llaman Fí también. Algunos, como lo leen con el IE, que el IE está por Sofí, ¿sabes? Me dicen Fí, pero Fí también me gusta, no pasa nada. Así que nada, eso es bien. ¿Y fitness? Pues porque el fitness es mi pasión, me encantan las pesas, podría vivir dentro de un gimnasio literalmente. Así que bueno. Y tú, Fí, a son al lado, que creo que te llamaste diferente antes de ello. Sí, empecé llamándome Healthy Life. Me río porque tengo un amigo que aún me llama Healthy Life. ¿Te llama así? Sí, pero bueno, me sin explicar lo mismo. Lo que pasa es que en aquel entonces pensé que un nombre inglés sería seguramente un más chico o un mejor, no sé por qué. Y al final me cambié de vida sana porque realmente lo que comparto es mi vida saludable. También me encanta el gym, pero no soy fanática del mundo fitness, sino más de la alimentación saludable, sin gluten, normalmente sin lácteos y sin azúcar, por supuesto. Así que vida saludable, vida sana. Y como quería mi nombre y también era un diminutivo, punto lao. Ahora me toca a mí hacer una pregunta. Sí. ¿Por qué empezaste en las redes sociales y en Instagram? Guau. ¿Y cuándo? Ya de paso también. Bien, empecé, creo que empecé hace cuatro años, pero el primer año compartí muy poco, luego el segundo lo dejé y ya estos dos últimos años que he sido más intensa. Y empecé porque me detectaron, bueno, llevaba ya diagnosticada con colonia irritable desde hacía muchísimos años, pero no tenía ni idea, ni idea de cómo comer, cómo actuar, por qué me sentía tan mal, por qué vivía el estrés tan mal, muchísimas cosas. Entonces empecé a investigar sobre alimentación, sobre estilos de vida, rayaba mucho a mis amigas, porque soy una cotorra, nunca me callo, si ya lo sabes. Sí. Y entonces decidí hacerme una cuenta separada donde aprender cómo otras personas con esos ingredientes que a mí me decían que debía consumir, creaban recetas súper ricas. Y al final terminé yo haciendo esas recetas y luego yo compartiendo esas recetas y ese estilo de vida. Y a la gente le encanto y ahí sigue. ¿Y tú? Yo empecé en el 2015, lo que pasa es que hice un parrón y luego volví. Empecé por el hecho de, como yo empecé a ir al gimnasio y me encantaba el gimnasio, de hecho la motivación del gimnasio no me faltaba, es que yo empecé en esto por gimnasio. Lo que me costaba mucho era comer sano. A ver, me gusta comer sano porque aparte ya a mí desde pequeña mi madre me hacía todo integral, entonces a mí los alimentos saludables me saben bien. Pero también me gusta mucho una pedazo de hamburguesa, ¿vale? Y me la como entera porque como mucho. Entonces necesitaba como algo para motivarme y como una pequeña obligación de seguir una dieta, ¿sabes? Portarme mejor con la comida que es lo que me faltaba a mí. Entonces empecé ahí a compartir recetas, sobre todo compartir todo lo que comía todo el día y me iba súper bien. Lo que pasa es que luego me metí en el máster, era máster prácticas, cero vida social, cero tiempo, dejé el gimnasio durante un año, engordé un par de kilos, no tenía tiempo ya para fitness. Y aparte en ese momento para mí me parecía un engaño seguir con la red social porque yo ya no me consideraba fitness porque no hacía deporte y no comía bien. Y entonces pues lo volví a los años cuando ya empecé otra vez en mi vida de deporte, de todo eso. Mi chico me dijo también, se ponía ahí la cuenta tal, que nunca lo había borrado, la había en plan desactivado. En plan, no me podías encontrar, pero mi nombre seguía siendo mío. Yo también la desactivé. Vale, entonces pues la volví a activar, no me acuerdo, creo que fue finales de 2018 o finales de 2019. Pero ahora no me acuerdo, sé que fue en diciembre y creo que tiene que ser el 18 o el 19. En fin, ahora lo pondré aquí qué año fue, ¿vale? Yo también la verdad que no me acuerdo, pero fue por ahí. Y volví y nada, pues eso, empecé a subir, subir las cosas que aparte cuando volví en realidad yo tenía mil seguidores porque es que estaba en 2015-2016 que fue el boom que se habría aguantado ahí, pues fue cuando todo esto empezó a crecer. Y yo de hecho, a los grandes del fitness ahora, yo los vi pequeños en el momento que yo me metí, pero no... Tengo que haber seguido ahí. Yo no era fitness, yo en ese momento me sentía un engaño, así que no era plan. Y nada, ya está, y aquí estoy. Y voy a un par de añitos y me gusta y me motiva y tal. Yo creo que al principio todas empezábamos como si fuera un diario, ¿no? El típico diario que antes escribías como, voy a ponerlo, dejo constancia y así me obligo a seguir haciéndolo. O sea, todo era enseñar lo que comía y era en plan, vale, he comido bien hoy. Y luego era en plan, incluso pensaba, esto igual no me lo tengo que comer porque si no lo tengo que poner y tal. Era como una pequeña obligación entre mí y la red social para portarme bien, digamos. A ver, que una hamburguesa está buena y se la puede comer, sí, y me las como. Pero hay que tener cierto equilibrio. Un poquito de equilibrio. De hecho, de eso podemos hablar. ¿Me tocaba a mí ese pregunto? No. No, me toca a mí. No me la robes, que esa es para mí después. Yo oí a preguntarte qué realmente has estudiado, qué estás estudiando y a qué te dedicas. Todo así un poco, ¿no? Enlazado. Sí, pero puedo hablar un rato de esto. Sí. Vale, a ver, yo estudié Administración y Dirección de Empresas. Vale. Vale, vale. Esos son cuatro años y acabé eso. Yo siempre dije que quería trabajar en una empresa grande, multinacional. A ver, que luego esto ha cambiado un poco. ¿Qué era de moda o de comida? Mis dos pasiones, la moda y la comida. Que luego realmente ya incluso se cambió con los años de deporte también. Porque la moda cada vez, no es que me interesa menos, pero antes me gustaba más, ahora me, de hecho, me gusta más la moda deportiva, al fin y al cabo. Hice el Máster en Comercio Internacional, hablo cuatro idiomas, por eso también me tiré para allá, porque me gusta hablar y me gustan los idiomas y me gusta el comercio y tal, tal, tal. Y empecé a trabajar en una empresa. ¡Adiós! Se corta, no pasa nada. Empecé a trabajar en una empresa dedicándome al comercio internacional. Digamos que yo vendo y ofrezco un producto al extranjero, que es en Bélgica y Francia. Y hace un año, una cosa que llevo mucho tiempo queriendo hacer porque me gusta, he empezado a estudiar nutrición. Un formación profesional, porque ya tengo carrera, ya tengo máster, ya no me quería meter en otros cuatro años, porque ya tengo cierta edad. Y nada, aquí estoy. Y ahora, ¿a qué me dedico? Me dedico a... Bueno, al Instagram, para mí es un hobby. Y luego también es trabajo, porque al fin y al cabo me dedico al Comité Máster, que llevo empresas, llevo sus redes sociales. Bueno, hablará ya también de eso, tampoco le tengo que explicar lo que es. Y bueno, no sé si os lo tengo que explicar, pero bueno, llevo redes sociales de empresas, de restaurantes y tal. Y pues aquí estoy. ¿Y tú? Yo realmente soy maestra. Soy maestra de educación infantil. Hice la carrera, me puse a trabajar en cuanto terminé. Tuve muchísima suerte, porque fue la época esta que cayó todo. Que cayó económica, todo en mente, todo. No, trece, fue cuando yo salí, creo. Es que todo empezó a caer ya desde... Cuando estábamos estudiando ya estaba cayendo. Porque tú y yo tenemos la misma edad casi. Ahí empezó a caer. Cuando entraste ya eras como... Ibas a entrar, ibas a salir sin carrera y seguramente con pocas posibilidades de vida. Yo es que me acuerdo que me salió... Que los maestros me decían... Bueno, vais a salir, no sé... Yo tuve suerte, es verdad, tuve suerte. Encontré trabajo en un colegio católico concertado. Y ahí me he tirado mis ocho años de vida. He seguido estudiando muchísimo. He estudiado idiomas, he estudiado máster. Tengo también un máster en psicopedagogía. Tengo muchísimos más cursillos y estudios. Y me metí también en nutrición con ella, que al final lo dejé. Porque me di cuenta que realmente no era lo mío. Amo la comida saludable, pero no en sí la nutrición. Y actualmente, bueno, pues me dedico también un poco a... Instagram es mi hobby, eso está claro. Pero he estudiado cursos como el último de Digital Booster. Y entonces ella me dio la grandísima idea de Community Manager. Y la verdad es que estoy súper contenta. Estoy llevando varias cuentas. Lo que hago es que... Lo que ella decía. A las empresas les llevamos sus redes sociales, que tanto nos apasiona a nosotras. Creamos contenido, lo publicamos, respondemos, todo. Y aparte también llevo el Instagram. Que sí es verdad que ahora hay algún ingreso, poca cosa, pero bueno, algo hay. Y bueno, voy a dar un escalón muy grande. Que ya cuando salga esto ya lo habré firmado. Así que dejo mi trabajo como docente, ya que vivo muy lejos de mi familia. Y bueno, mis hidróleos harán que lo he pasado muy mal. Y no sé, voy a intentar, no sé, emprender, meterme en la bolsa pública. Los 30 dicen que son una nueva era y literal, que no son. Me queda un año para la nueva era. Te toca. Vale, sí, yo iba a decir lo del equilibrio. ¿Cómo voy a plantear esta pregunta? Era no es una pregunta, es casi algo que podemos ir hablando las dos. ¿Por qué es importante para ti el equilibrio? Y luego te lo digo yo. Vale. Realmente es una pregunta que ella quería responder y entonces me la ha lanzado. No, porque me parece algo súper interesante. Sí, y aparte que lo hablamos mucho. Porque así hacemos hincapié en que es importante. Sí, mira, es verdad que cuando empiezas un estilo de vida saludable, como ella decía, ¿no? Cuando empezó su Instagram y yo también el mío, ¿eh? Te vuelves un poco como obsesiva en el sentido de todo lo tengo que cumplir. Y si eres muy organizadora y perfeccionista, como somos, Pelé y Melé, entonces claro, es como que si tú tienes que comer bien de lunes a domingo y solo el sábado por la noche te la puedes saltar porque sí, lo recomiendan, lo dicen los gurús, pues eso es lo que intentas hacer. Sí, pero yo la saltaba en todo el reglamento. Claro. ¿Qué pasa? Que esto no es bueno tampoco para ti porque nada, a la perfección, es bueno. No nos olvidemos, ¿eh? Ni en esto, hablamos ahora de alimentación porque estamos más enfocadas aquí, ni en deporte, ni en entrenar siete días de la semana, ni en trabajar siete días de la semana. También me escondo, me esconden las dos. Sí, ella no sirve, pero bueno, en nada. Entonces, no lo es. Entonces, al final, yo creo que el equilibrio es la base de la felicidad. Me ha quedado bien. Me ha gustado, me ha gustado. El equilibrio es la base de la felicidad. Tenemos que trabajar el equilibrio. Las personas que lo tengan, chapó, felicidades. Y las personas que no lo tengan, como yo, que no lo tenía, hay que trabajarlo. Hay que obligarse a tener equilibrio. Equilibrio, si quieres comer un dulce, nosotras nos hemos ido ahora de comilona. Hemos comido súper saludable. De paso, les vamos a comentar por aquí que nos han servido súper bien el corral. Hemos comido muy bien su pollito, labras, verduritas, pero nos encanta el dulce. Y nos hemos pedido una tarta de queso y un culat. ¿Por qué eso es el equilibrio? Y estamos aquí en la mar de felices con un cafecito sin azúcar. Yo muchas veces lo llamo el yin y yang, pero ahora lo digo el fit y fat. De hecho, no sé si lo sigo teniendo en mi perfil. Creo que sí. Creo que de hecho lo tengo. Movernos entre grises, también podríamos decir. La cuestión es evitar el perfeccionismo. ¿Cómo se diría perfeccionismo? Me dice a mí que hablo como el perfeccionismo. Bueno, pues evitar ser tan perfeccionistas y movernos en el equilibrio. Tanto eso, en todos los aspectos, ¿vale? Pero sobre todo eso, trabajar que puedes salir por ahí y comerte algo, trabajar que hoy si te apetece tienes que descansar y no quieres ir a la gimnasia, no vayas. Igual que si no quieres quedar con una persona o hacer... Sí, tampoco hay que hacer... A ver, hay que ser correctas, pero no hay que hacer las cosas por obligación. Hay cosas que ya nos vienen impuestas muchas veces y no podemos evitar. Así que lo que podamos... Trabajar, no creo que le gusta trabajar a todo el mundo, pero es que no necesitan trabajar. A ver, si puedes trabajar en lo que me gusta, yo estoy trabajando en lo que me gusta. Y por ahora siempre he trabajado en lo que me gusta. Bueno, eh, eh. Yo, sinceramente, ha habido momentos que no. No, yo también. Y me ha tocado un... Pero después de mis estudios, sí que siempre he elegido las... A ver, yo cuando era joven he trabajado de trabajos que no me han gustado. Yo también. Por eso, imagínate, terminas de trabajar en un trabajo que tienes que hacer porque sí. Y encima tú, en tu vida, te impones, te obligas. Te estás machacando. Al final es eso. ¿Cómo es saludable por ti, por tu salud? Entrena como si quieres ser tenis, pádel, no deporte, no gimnasio, lo que sea. Pero hazlo por ti, por tu salud. Queda con amigos si te apetece, por ti, por tu salud mental. Pero sobre todo eso, lo que queríamos, ¿no? Salud mental. Sobre todo sobre el deporte también, que me lo preguntan muchas veces. Hay gente que me dice, ¿cómo te motivas para ir? Yo quiero empezar y no sé cómo, no me gustan. Pero es que yo, por ejemplo, a mí, yo he probado miles de deportes. Porque aparte mi familia son súper deportistas y hacían todos tenis y tal. Y a mí me apuntan en tenis porque toda la familia hace tenis. Y es que odiaba el tenis. Y era malísimo en tenis. Y de hecho yo he estado toda la vida pensando que no me gustaba el deporte, que era una negada del deporte. Porque probé tenis, baloncesto, probé de todo y no me gustaba nada. Hasta que a los 20, 21, probé las pesas. Y yo siempre lo digo, tendría que haber encontrado antes las pesas. No, porque a lo mejor no hubiera sido. Y sobre todo, tienes que hacer un deporte que te guste. Y se me va a acabar la batería. No. Sí, nos hemos metido. Esa pregunta ya la saltamos. ¿La saltamos? Creo que vamos a ir así, alegerando algunas cositas más. Hemos hablado un poco de Instagram, alimentación, trabajo, cotilleo un poco, ¿no? ¿Cotilleo? ¿Eso qué es? Bueno, nosotras nos conocimos el año pasado. ¿En persona? En persona, sí. Porque yo seguíte y bueno, seguimos de los demás. ¿Qué pensaste de mí en cuanto me viste? O sea, en cuanto nos conocimos. Así, lo primero que pensaste. Yo voy a contar que yo tenía una imagen diferente tuya por redes sociales que cuando te conocí dije, vale, no es así. Yo pensaba que eras un poquito más... Ay, es que no me gusta. Dilo. Pensaba que eras una persona más falsa y no lo eres. Ah, eso es muy bonito. Ya, pero no. No, a mí no me importa porque es que yo tengo ese problema muchas veces con las personas. En Instagram te veía y digo, pero no. Y luego yo ahora te veo y digo, vale, no, ni en Instagram te veo así ya. Pero porque aparte te conozco, creo. Claro, por eso te lo he preguntado. Pero sin conocerte pensaba que igual eras más falsa o superficial. Es que me pasa mucho que... No, no, en verdad, por eso te lo he preguntado directamente. Yo sabía a dónde iba a ir. Porque el otro día, cuando me leían de la carta astral, una chica que me leyó la carta astral, por mi cuenta que lo comenté, me decía eso, que o caigo muy bien o caigo muy mal. Y yo lo sé, que la persona que... Y también me pasa con esa persona. Si esa persona a mí me cae mal, yo le voy a caer mal porque no voy a hacer ningún esfuerzo tampoco. Ah, yo tampoco hago esfuerzo conmigo. Que me nota, pero yo sé que al principio, o sea, que me puede pasar que puedo caer mal y que gente que mal interpreta a lo mejor mi forma de ser. Eso fue por redes, porque en redes aparte siempre está detrás de la pantalla y yo pensaba que eras así, más. Claro, yo de TV que eras como muy... ¿No? También nos conocemos en pandemia. Sí, yo es que soy muy distante, muy fría. Al ser también ella belga, dije, guau, esta no va a ser como yo, soy más pava, más extravertida. Pero eso me cuesta... A mí, a la hora de conocer a la gente, soy muy seca y me cuesta mucho conocer a la gente y abrirme, pero luego es una cabra loca. Pero luego pensé, si es amiga tanto de Silvia, que nos falta aquí la tercera componente del grupo que está trabajando, pensé, si están amigas de Silvia es que tienen cosas en común. Yo me doyé mucho por las amistades, en plan, si tú te llevas bien con esa persona y a mí tú me caes genial, deduzco que esa persona, más o menos, algo tiene que tener contigo en común para que te lleves bien. Y entonces pensé, no, algo más. Yo es que soy muy... Aparte me cuesta, bueno, abrirme, no. Pero también la pandemia también se influye mucho, yo soy muy... Ahora voy un día más tranquila, ya me han pinchado una vez, mi familia está pinchada y eso, bueno, pinchada, eso es un poco... Está vacunante, estoy un poco más tranquila, pero sí que es verdad que me ha... A mí... Pero sí, soy muy... Me cuesta abrirme. Y luego... Bueno, nos hemos quedado sin batería, ahí con el rescate, espero que se escucha. Y bueno, tú me querías... Bueno, se ha cortado en eso, que yo... Te toca a ti, pero voy a preguntar yo. Espérate, se ha cortado creo en el hecho que yo decía que cuando me cae alguien mal, es imposible, aparte es que... La gente incluso que me conoce, cuando conozco a alguien y están conmigo, y ven que me lo ven en mi cara, es que es impresionante, se me ve. No puedo esconderlo y no puedo ser falsa. A mí me caes mal y me caes mal y no me vas a caer bien nunca más. A mí también. Soy muy radical en eso. Aparte, yo estoy en una época de mi vida que la gente que me cae bien la quiero cerca, la gente que quiero la cuido muchísimo, la mimo e intento que esté cerca mía, y la gente que me cae mal directamente la quiero lejos. No estoy para perder el tiempo en mi vida, ni personas tóxicas de alrededor, creo que es una de las puertas del equilibrio. Yo siempre he sido de poca gente a mi alrededor. ¿Cuál es tu comida saludable más preferida? ¿Más preferida? ¿Tu comida saludable favorita? Mi comida son las ensaladas. Vale. Pero no son ensaladas lechuga y... No. Pero todo. Con legumbres, con atún, con pollo, con base de lechuga. Que tiene un e-book también, la voy a probar de echar aquí un poco. O con base de quinoa, me encanta meter la quinoa en las ensaladas, un poco de arroz, muy completas. Que haya de todo. Los hidratos, la proteína, las grasas saludables, lo tomo. ¿Y fat? ¡Hamburguesa! ¡Lenta! No hay cosas que más me gustan que las hamburguesas. Hasta me las como en versión saludable. ¿Y el dulce? Tardo de queso. ¿Y tú? A mi fit, un bowl, un bowl, que también es más o menos como una ensalada, ¿vale? ¿Fat? Yo no lo sé. Soy muy costillada. O sea, una carne... ¿Y no te has pedido costillado hoy? No, un costillado, un entrecot, quiero decir, es que vengo de un fin de semana de rutera. Entrecot me encanta también, pero es que a mí las han comido. Me gusta más, la verdad. Y dulce... Eso es un poco sano, en realidad. O sea, un entrecot, ya, pero al final si es la carne a la brasa y tal, ahí sí tiene más gracia. Porque yo no como gluten, entonces todo lo que antes te hubiera dicho, como era una pizza, una pasta o tal, lo relaciono ahora con encontrarme mal. Juego de cola. Y ya no, no, no. Prefiero un costillado, con salsa, barbacoa, con lo que sea, con costillado. O unos nachos con guacamole. El tío tío. De Plaza México del Albir, ¿están? Increíble. No, de hecho son los mejores nachos que he comido. Y dulce, un culán. Un culán de chocolate, un gofre de Denia del 5 y pico. Que esto no es colaboración ni nada y ni siquiera van a tener Instagram, pero están brutalizas. Esquipta del Gica con los gofres. Ya, lo sé. Vámonos. Iremos. Bueno, con esto dejamos el preguntas y respuestas. Ha sido un placer, si os gusta este tipo de vídeos, darle a like y pues suscríbete a mi canal y al suyo. Chao, chao. 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 Chao.